De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Otro maravilloso mes Otro maravilloso mes que nos tiene juntos al Señor Otro maravilloso mes que el Señor permite que sigamos compartiendo estas gotitas de amor, estas gotitas del Espíritu Santo Que ya nos van rebalsando, rebalsando de a poquitito Para que no nos desesperemos si viene mucho Así que seguimos con esta bendición maravillosa Y con un pequeño propósito que podemos hacer Un pequeño propósito que pudiéramos hacer Para que, para que comencemos el mes ¿Podemos decirle algo al Señor? En un ratito Señor En este mes Ayúdame a mejorar tal cosita Así que diga Tengamos un minutito así a ver ¿Qué cosita es la que me impide estar bien en paz, contenta? ¿Qué cosita hay ahí en mi corazoncito que me quita la paz? Bueno, eso se lo vamos a entregar al Señor hoy día Y seguimos Seguimos con Colosenses que partimos el mes pasado Y ya nos quedan como cuatro libros del Nuevo Testamento Para tener claro que ya hemos repasado un poquito por encima Para que tú lo profundices más Y ahora en Colosenses 3.14 Mira lo que nos dice Estamos en el Estamos en el Hombres nuevos en Cristo Y nos va ayudando Pablo aquí A decir cómo lo hacemos Y nos dice Y el Espíritu Santo nos ayuda Y por encima de todo Revístanse del amor Que es el vínculo de la perfección Palabras Palabra de luz Palabra que me guía Una sola No, yo no leo la Biblia porque es muy latosa Muy larga, no la entiendo Una sola cosita que leyéramos hoy día Ya, y lo saboreamos todo el día Por encima de todo Revístanse del amor Que es el vínculo de la perfección El amor es todo El amor con mayúsculas Con mayúsculas Están las diferencias del amor del mundo El amor del mundo Que es Ámate a ti mismo Ya, que te den Que te haga Y que tú seas la persona Que todos te rindan Proyectesía Que te tienen que ayudar Ya, y que Es que al otro le gustaría Otra cosa Pero a ti no te gusta ¿Para qué se lo das? De hecho tanto que el amor Primera Corintios 13 Es amor verdadero Servicial No es envidioso No es rencoroso Es alegre Es bondadoso Es respetuoso Entonces ese es el amor Que hoy día el Señor nos pide Que lo hagamos en el corazoncito ¿Por qué? Porque nos dice Claramente Que por encima de todo Por encima de todo Está el amor Y después viene Hacia abajo Porque cuando el Señor Nos venga a buscar Nos va a preguntar Sobre el amor No sobre cuánta plata tuve Sino cuántos poderes tuve Cuántos autos tuve Cuántas telas tuve No Me va a preguntar ¿Qué has hecho con el amor? Con el amor al prójimo Con el amor A ti mismo En el Señor Así que cuidamos Señor Hoy día Aumenta mi fe Señor Lléname Lléname De tu amor Para que yo pueda Llevar Este amor Que es servicio Que es respeto Y que es paz A tantos que hoy día No lo conocen Solo No puedo Señor Pero si tú me acompañas Vamos a salir adelante Danza como el rey David Al ritmo de esta alabanza Danza como el rey David Al ritmo de tu corazón Danza, danza, danza Danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón Cantan como Salomón Que cantaba salmos de alegría Canta, danza, danza, danza Canta como Santa María Mi alma glorifica al Señor Danza, danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón Con el corazón Salta, danza, 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 danza Salta como el corazón Salta como el corazón Que se acelera cuando tú le cantas Canta como Santa María Mi alma glorifica al Señor Danza, 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 danza Danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, 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 danzale a nuestro Dios Con el corazón Danza, salta, danzale a nuestro Dios, no te avergüences Canta, salta, danzale a nuestro Dios, con el corazón Canta, salta, danzale a nuestro Dios, con el corazón Canta, salta, danzale a nuestro Dios